¿Por qué Tiger no aparece en la película de Winnie Pooh, Blood and Honey? Pues ya sabemos que en la película los protagonistas son Winnie Pooh y Piglet, aunque al inicio de la película hacen referencia a otros personajes, en específico a Igor. Pero Tiger no aparece, ni siquiera se le menciona dentro de la película, y esto es porque este personaje apareció en los libros hasta 1928, por lo que todavía sus derechos no han sido liberados para ser del dominio público como el resto de los personajes, por lo que tendremos que esperar unos años más para poder verlo en estas películas.